muy buenas a todos soy juan true bienvenidos a un vídeo más del cuarto torneo ratón battle hoy vamos a ver la ronda 2 espero que os guste y vamos a empezar ya con los combates el primer combate va a ser entre carlos y contra thunder 50.000 mucha suerte a los dos genera con stanley y carlo con barbaker dice esto me gusta voy a cambiar a quakeside que le hace un shock y le hace algo de daño recibe daño residual por la horroesfera y dice no me gusta voy a sacar ratiquita lola que está intoxicado no sé si puede tener agallas ahora no te lo sabe decir basto de onda dice este va a aguantar bien los golpes pero ratiquita dice yo me voy a subir el ataque hace desarme y le quita el objeto que hace bastante daño recordad que basto de on tiene muchísima defensa ahí está doble filo la aguanta muy bien y recibe algo de daño y empieza bastion a pegar y cuidadito que ratiquita se puede ir al pozo efectivamente ha aguantado el ataque pero el veneno ha acabado con él entra guzlo que dice yo te voy a pegar por la parte especial y dice me da igual yo te intoxico bastion está haciendo un trabajo espectacular acaba de hacer un trabajo espectacular acaba de hacer un ataque super efectivo de tipo lucha dice bueno yo te voy a quitar el objeto que algo hará ya no te voy a dejar usar rompecoraza tranquilamente tornado que dice creo que ha fallado el ataque no sé qué ataque es creo que es lo que sube la velocidad a todo el mundo necrozma que se sube el ataque paz mental hace el ataque zeta y acaba con barraje cuidadito que veamos que hace a la necrozma sigue petando con fotón geyser y la hermanita implosión entra hojo el legendario que le ha dado a carlos y necrozma dice no no yo voy a seguir subiéndome el ataque creo que oh sobrevivido ha sobrevivido no me lo puedo creer no me lo puedo creer hostia hojo ha aguantado el ataque se cura con restos y necrozma la palma cuidadito que tiene a un sternic es de tipo agua y un hidrobomba un escaldar no acaba con hojo veamos si hojo o hojo se cura veamos si va a poder rematar los termines no prefiere cambiar a quakeside para que aguante el ataque pero no lo ha aguantado daño neutral viricio rayo hielo super efectivo lo aguanta bastante bien giga drenado y starmi muere solo le queda un pokemon a zumbel veamos si puede hacer algo van el looks de tipo hielo y mete la ventisca cuidadito viricio hace ataque tipo lucha más rápido ventisca lo ha aguantado el viricio no acaba con viricio así que el combate es para carlos carlos se alza con la victoria y zumbel cae al cuadro de los perdedores así que nada vamos a poner los resultados bueno vamos aquí a poner los resultados donde carlos ha vencido a los 6 pokemon de zumbel y zumbel solo ha podido con 4 enviamos la puntuación y mira tenemos aquí ya el primer grupo de los perdedores de la ronda 2 primer combate definido pero vamos a seguir viendo los de la ronda 2 normal vamos a ver otro combate el segundo combate de hoy va a ser el de pokew 69 contra ángel 54 mucha suerte a los dos combo por parte de ángel y pokew sacas lurpuff de tipo hada el ataque o benidrum se cura ataque por las nubes se ha curado muy poquito es más rápido ahí está y como la palma necrozma puño drenaje se va a curar bastante veamos que hace sunset strike lo fulmina quickside veamos que hace no le gusta y prefiere sacar al urantis que aguanta el ataque bastante bien venomo que aguanta perfectamente el ataque de tipo planta eso si muranti se ha subido en ataque especial lo cambia y saca a chato que lo pone a dormir veamos si se va a boxear con con se ha admitido un sustituto para poder aguantar tranquilamente un golpe pájaro usado bueno no sé si tiene allanamiento o algo así ni creo que no pues ahora no lo sé pone las trampas rocas y cambia 6 mitoad que le hace algo de daño a quagsire veamos que hace le quita el objeto que le ha quitado restos escaldar water absorb así que no le hace nada esto un tan veamos que hace terremoto lo aguanta más o menos bien y cambia a necrozma cuidadito que este también pega bastante fuerte pero al ser de tipo acero si no me equivoco necrozma pero el segundo golpe acaba con él entra lurantis cuidadito que esto un tan sigue haciendo retribución y está haciendo mucho mucho daño veamos que hace sigue con lo mismo 66% daño en sismito a terremoto solo le quita un 33% es más lento por lo tanto el perrito de pokewou está haciendo de las suyas pájaro usado no lo ha matado cuidadito que croat no destaca por sus defensas y también la palma vaya con el perrito de pokewou el perrito de pokewou se ha hecho todo el equipo de ángel así que nada vamos a poner los resultados y el ratón aquí bueno vamos a poner los resultados donde pokewou bueno el perrito de pokewou se ha llevado a los 6 y ángel solo ha podido llevarse a 2 por delante enviamos puntuaciones taca ya tenemos el combate de la ronda 3 y y y y donde ha ido ángel se ha ido ahí abajo pues nada vamos a ver el siguiente combate y en el tercer combate de hoy vamos a ver cómo se enfrentan moran 503 contra zugichu mucha suerte a los dos zugichu abre con tornados y moran con acelgo que lo pone a dormir y tornados dice huracán y dice el otro me confundo pero aguanto el golpe de milagro y está tan confundido que se acaba de matar y zangos tranquilamente se auto intoxica empieza a pegar con todo lo que tiene a don fan que le hace muchísimo daño y del segundo golpe don fan cae veamos si vichu que tiene las de ganar contra el rejigigas de moran ya sabéis que el rejigigas poco a poco se va haciendo más poderoso pero tarda lo suyo ha tardado tanto que zangos ha podido acabar con el veamos si el crowdan de moran puede hacer bastante contra el equipo de zuyuchu parece ser que no puño dinámico le hace algo de daño pero garchomp está confundido veamos mega garchomp está tan confundido que se pega moran está teniendo mala suerte con las confusiones terremoto le hace mucho daño pero de otro puño dinámico ese matchup acaba con el garchomp de moran persian que lo pone a dormir ojito que puede hacerle algo le empieza a pegar poder oculto daño neutral sigue dormido veamos si persian puede hacer algo para hacerle más daño no ataques de tipo roca no es una buena idea se despierta puño dinámico y ese persian la palma la verdad es que moran le tiene muy 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 difícil puño dinámico ese matchup está haciendo destrozos así que zuyuchu se alza con la victoria bueno vamos a poner aquí los resultados donde moran solo ha podido vencer a un pokemon y zuyuchu a los 6 enviamos puntuación y ya vamos a ver el último combate de hoy y en el último combate de hoy vamos a ver como se enfrentan barwin 2 contra dragon slayer espero que sea un combate digno de ver empezamos con esta cataca de barwin 2 contra el banilux de dragon slayer cambia a gliscor porque no le gusta y dice bueno yo voy a poner aquí el trick room para tener probabilidad de ataque porque este pokemon es muy lento giro bolea le hace mucho daño y gliscor le quita el objeto a Staka Taka veamos el segundo giro bolea y gliscor muere se ha subido aún más la defensa de Staka Taka va a poner dice yo voy a pegar por la parte especial y te voy a hacer un rugido o sea que poco ha servido de nada simplemente ha perdido el buffo giro bolea le hace mucho daño escaldar y lo mata quizás debería haberlo hecho eso desde el principio Quicksai que intoxica a Vaporeon y le hace rugido eso no le beneficia porque el tóxico irá pasando ronda como lo sabe cambia a Furfrú hace retribución y le hace bastante daño a Quicksai que dice no no yo si mi Quicksai envenena a todo el mundo yo ya soy feliz no acaba de matarlo terremoto le hace muy poco daño a Furfrú por la habilidad que tiene el pelaje recio ida y vuelta y lo cambia para resetear el contador del tóxico Quicksai dice yo me voy a curar que aquí estoy muy cómodo esperando a que mis rivales se mueran solos campana cura ya nadie más está envenenado y Quicksai dice bueno pues yo me curo entero eres tú el que ha bajado su vida hace rugido y entra Grumping el cerdito valiente entra Shino, veamos ese psíquico le hace bastante daño Shino se quema cuidadito que ahora puede pegar unas hostias como panes pero Lunalala lo aguanta muy bien Shino se está haciendo mucho daño Fakade es inmune y Lunalala se cura sabiendo que Shino se acabará muriendo él solo por el fuego y de vuelta y entra Furfrú que él aguanta bastante bien el ataque de Lunalala veamos que hace Pablacle, Super Punch nada, veamos si va a hacer Rompecoraza veamos si lo tenemos, ahí lo tenemos cuidadito que ahora se va a subir muchísimo la velocidad y el ataque posiblemente ahora sea más rápido que nosotros sacrifica Shino para sacar en turno limpio aquí a Vaporeon sigue siendo más lento pero con absorber agua se cura y hace rugido y le ha quitado el bosteo Barbacle muy bien visto por Dragon Slayer Banelux que sigue, que se envenena por ese Quicksail que ya sabemos cual es la estrategia para usar con Quicksail todo el mundo envenenado contra Latias no se atreve veamos que hace Barbacle mega Latias, cuidadito y se empieza a bostear va va que dice yo también me bosteo aquí que encima gano velocidad veamos quien es más rápido Dragon Slayer no se fía, prefiere sacar a Vaporeon pero esta vez no le ha hecho un ataque de tipo agua y ha muerto ahí entra Furfrú, Sugar Punch y le hace Hidroaliete y lo remata cuidadito, cuidadito que aquí puede verse oh, ha aguantado el ataque quizás no tendría que haberlo cambiado porque aún tendría el paz mental se vuelve a bostear pero delante de Lunala no creo que sea una muy buena idea y Latias muere solo le queda Banelux y está intoxicado así que es cuestión de tiempo que Balwin 2 se alce con la victoria veamos que hace Banelux ahora Flash Cannon le quita muy muy poquito eso sí, le ha bajado la defensa especial pero ya de poco le ha servido ha habido jugadas muy buenas, muy vistosas pero al final Balwin 2 se ha hecho con la victoria así que vamos a poner los resultados bueno, pues vamos aquí a poner los resultados guardaditos como he comentado Balwin se ha hecho 6 y Dragon Slider solo ha podido con 2 enviamos puntuación y ya tenemos listos los de la ronda 3 así que en el próximo video será más cortito simplemente veremos estos dos combates espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias!